Música Soy Patricia Chartier, tengo 26 años, vivo en el barrio Vinalar, tengo tres hijos. Yo me llamo Angélica Orellana, vivo en Tacopozo, tengo 38 años, soy mamá soltera, tengo cinco niños. Mi casa es un ranchito, lo levantamos con nailo, de a poquito, después mi marido cobró y ahí compró ladrillo y de a poquito fuimos levantando. Ya tenemos todas nuestras cositas, así que. La luz traemos de la casa de un hombre que no pasa y agua todavía no hay, solo en la pileta tenemos. Yo llegué haciendo camino por una amiga que me llevó a conocer, digamos, y de ahí ya. De los seis meses que estuve embarazada, de Catalina hasta ahora voy todavía y tiene un año y tres meses. Llegué haciendo camino con mi niño, con bajo peso, hasta que le dieron el alta, siempre acompañada con el equipo. Con la bebé me ayuda mucho porque con los otros no conocía haciendo camino, así que digamos que las cosas que me enseñan haciendo camino no sabía nada. Aprende mucho, digamos, con las cosas que igual me traen en la casa para hacer, también aprendo con ella, hacer cosas que antes no sabía. Bueno, con los otros, le crié como yo sabía, digamos, no sabía que existía haciendo camino, sino iba ahí. Igual ahora con Gata muy mucho me ayuda, además con la leche y con la atención. Siempre me sentía apoyada por ellos en todo momento. Ellos me venían, me hacían la visita, acá en casa con el niño y estar en ese equipo como que me levantó el ánimo, me dio fuerza para seguir como mamá. Siempre me sentí sola, como no tengo familia, digamos, y es como que ahí tengo un lugar, digamos, para estar conmigo. Sí, me siento bien en haciendo camino, compartir con las otras mujeres, pasatiempo, conocer más. Me llegó el mensaje de la directora. Me dicen Angie, me dice, tengo un trabajito para vos, vas a ser madre referente. Le digo, Tire, seguro que estoy apta para este trabajo, le digo, porque realmente yo no tengo estudio. Está, está, dispuesta, dale Angie, me dice. Bueno, le digo, vamos a probar, le digo. Por lo menos creo que estoy haciendo bien las cosas y muy contenta, digamos. Bueno, aprendo día a día con ellos, me veo que soy más capaz de hacer cosas que realmente a veces no me sentía hacerlo, digamos. Y espero que sean buenas personas, que ayuden, que estudien, porque sí. A veces me pongo a pensar también yo que si se diga estudiando, capaz iba a ser algo mejor, digamos, pero por eso le pienso en ellos, digamos, que siga estudiando y que sean buenos. Pido a Dios que sean maestros o doctores y ser lo suficiente para ellos. Ojalá que sea un futuro maravilloso para ellos, que no sean como el mío. Ese es mi deseo, mejorar nuestra casa, darle lo mejor a ellos, digamos. Estar haciendo camino es para mí una bendición, eso es lo lindo, aprender y dar. Me siento muy feliz y muy agradecida con Haciendo Camino por todo lo que me está abriendo las puertas, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!